Tengo millas de vuelo, paredes y plutón Tengo un grupo de fans en la luna Una gasa gigante que vio desde un avión Y los ojos de monos cortó Un ejército real que agüentas Una foto con Bush Una silla en el Waldorf Y más altos caminos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas que no saben quién soy Y entre tanto que tengo no encuentro razón suficiente Por olvidarme de ti De tu mano pequeña diciéndome adiós Es eterna y de lluvia en San Juan Los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y tú que te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Me olvidé conmigo, mi amor Mi asignatura pendiente 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 Mi asignatura pendiente Me olvidé conmigo, mi amor Mi asignatura pendiente De tu mano pequeña diciéndome adiós Es eterna y de lluvia en San Juan Los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos y tú que te di Por andar ocupado en el cielo Me olvidé que en el suelo se vive mejor Me olvidé conmigo, mi amor Mi asignatura pendiente Me olvidé conmigo, mi amor Mi asignatura pendiente Música 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 Gracias por ver el video.